Todo indica que Luis Miguel está alejado de los hijos que tuvo junto con la actriz Araceli Arámbula. La guapa y famosa mexicana insinuó con sus declaraciones que el sol de México está más desinteresado que nunca de sus dos varoncitos. La actriz que le diera vida a Altagracia en la exitosa telenovela La Doña, transmitida en 2016 y 2017, respondió de una forma muy peculiar al ser cuestionada sobre si Luis Miguel había asistido al cumpleaños de sus hijos Miguel y Daniel. Arámbula dejó ver en su respuesta la evidencia de que Luis Miguel no ha visto a sus hijos. Pregúntenle a él, corazón, respondió la actriz de 43 años de edad luego de afirmar que se siente muy orgullosa y feliz con sus vástagos. Posteriormente, tras un titubeo en su hablar, Arámbula añadió que le intriga saber qué respondería el que fuera su pareja hace ya algunos ayeres. Por otro lado, se negó a responder si el sol de México le molesta que ella al suba fotos de sus hijos a las redes sociales como ya sabemos que es su costumbre pues le encanta compartir con sus seguidores la evolución que han tenido sus retoños. Cabe señalar que en un pasado no muy lejano Arámbula no tenía inconveniente en manifestar la ausencia de Luis Miguel como padre de sus hijos. Sin embargo, ahora las cosas han cambiado y prefiere mostrarse más reservada. Últimamente Araceli Arámbula se ha mostrado muy activa en redes sociales subiendo fotos de su escultural cuerpo y de los momentos felices que vive al lado de sus hijos Miguel y Daniel. Asimismo notificó que pronto empezará a grabar la doña 2. Texto, Rodrigo González.